testimonios de evidencias de las violaciones de la gran minería en Cajamarca, en Ecuador, por empresas chinas, canadienses, que están afectando los territorios y que realmente están afectando también a los defensores y defensoras de la naturaleza. Es así como esta plataforma, este tribunal ético, ha viajado por todas partes del mundo, escuchando estas historias, levantando la voz de los defensores y defensoras de la naturaleza y también de la naturaleza, que muchas veces es escuchada, pese a que esta no es muda, que se está comunicando con nosotros de muchísimas maneras, pero que no la estamos escuchando. Y fue justamente en el 2019 cuando las comunidades vinieron al tribunal que establecimos en Chile y presentaron el caso de Vaca Muerta y nos pidieron que realicemos una visita in situ. Este pedido, por supuesto, el tribunal interesa mucho lo que ocurre en todo el mundo y ocurren violaciones de los derechos de la naturaleza por todas partes del mundo, pero nosotros acudimos especialmente con visitas en situ cuando tenemos un llamado a la comunidad. En este caso, tuvimos un llamado de la Confederación Mapuche, de las organizaciones que estaban trabajando aquí en Vaca Muerta para poder venir y visitar en primera persona y constatar los daños que se estaban viviendo en el territorio. Es así que eso se dio en el 2019, una pandemia más tarde, pudimos finalmente venir a este territorio y quiero presentarles al gran panel de jueces y juezas que hoy nos acompaña y que hemos podido recorrer el territorio de Neuquén, de las varias comunidades, los últimos tres días. Voy a empezar por presentar a Claudia Aboa. Ella ha publicado las novelas Medio Grado de Libertad, Pichonas, El Rey del Agua, El Ojo y la Flor. Las tres últimas conforman lo que se llama la trilogía del agua por la crítica literaria, donde se aborda la venta del agua dulce y las sequías extremas en clave de ciencia ficción climática y ecoficción. Colabora en medios gráficos y digitales con señas literarias, prólogos de artículos de ciencia ficción, periodísticos de feminismo, ecología y cuentos de redacción de manifiestos y cartas abiertas, también crónicas de publicaciones nacionales y extranjeras. En la actividad docente fue expositora en distintas universidades de Argentina y el mundo, brindando conferencias y talleres. Ella forma parte del colectivo Mirazos Ambientales. El colectivo es justamente una de las organizaciones coorganizadoras de este tribunal y también está dentro de estas organizaciones la Asociación de Abogados Argentinos Ambientalistas y en representación está Rafael Colombo, abogado ecologista, docente en los cursos de derechos de la naturaleza, un abordaje indisciplinar, acceso a la asistencia ambiental y derecho animal, un acercamiento teórico práctico e interdisciplinar. También es docente y adjunto auxiliar de las cátedras de derecho constitucional. Es miembro del equipo legal de la asociación argentina de abogados, abogados ambientalistas, integrante de la alianza global por los derechos de la naturaleza y del frente parlamentario global por los derechos de la naturaleza, siendo impulsor de normas municipales, provinciales y federales para reconocer la naturaleza como sujeto de derechos en Argentina. También forma parte del pacto social intercultural del sur, posee más de 15 años de experiencia desempeñándose como asesor, investigador, coordinador y director en proyectos de incidencia judicial parlamentaria y política estratégica en torno a conflictos ambientales de Argentina y la región. Ahora voy a presentar a nuestros jueces y juezas que conforman nuestro importante panel. Tenemos aquí a Patricia Hualinga. Patricia es de Ecuador, es defensora de los derechos humanos de la tierra proveniente del pueblo quiche de Sarayaco, una Amazonía ecuatoriana. A lo largo de su vida, Patricia ha dedicado su vida a proteger a su comunidad de las violaciones de derechos humanos causadas principalmente por la extracción petrolera y la militarización. En 2012 fue testigo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de un caso histórico presentado en 2002 sobre los impactos de la extracción petrolera en su comunidad, el cual concluyó con la Corte pronunciándose a favor del pueblo de Sarayaco. En 2019 recibió el premio Broto de Activismo Medio Ambiental en España. En octubre del 2021 el premio La Valentía y Liderazgo de Alnova, Estados Unidos. Diciembre 2021 el premio de Derechos Humanos al Moomin y recientemente el premio Olof Palme de Derechos Humanos 2022 por su liderazgo, una lucha para mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas. También recibió el premio ELICEF, premio Franco Alemán de la Paz. Actualmente apoya y lidera el colectivo de mujeres amazónicas dedicado a la protección del medio ambiente, pueblos indígenas, conferencia de mujeres, derechos de las mujeres y de la tierra. Es vicepresidenta de la conferencia eclesial amazónica. Tenemos también a Yuelis Morales. Yuelis es una joven lideresa colombiana, lideresa socioambiental colombiana de 22 años, nacida en Puerto Wilches, Santander, lugar en donde Ecopetrol y Exomóvil pretenden perforar pozos de fracking. Ha luchado por la protección del río Magdalena y de los ecosistemas que conforman el complejo de humedales de la región de Magdalena Media. Y ha colaborado en acciones para visibilizar la problemática que el extractivismo ocasiona en áreas de importancia ambiental y en fomentar los relacionamientos positivos de las comunidades con territorios que habitan. Actual consejera municipal de juventudes, electa por voto popular, es integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking y ganadora del premio francés para defensores de derechos humanos y medio ambiente, Inisatit Mariano. Tenemos a Alberto Acosta. Alberto Acosta es un economista ecuatoriano. Antes de ser nombrado ministro de Energía y Minas del Ecuador, fue investigador del Ildis y de la Flaxo, gerente de comercialización de la empresa estatal ecuatoriana de petróleo, promotor de la unidad de planificación de la empresa estatal de petróleo y consultor petrolero de la Organización Latinoamericana de Energía y de varios organismos internacionales. También fue investigador y profesor en Ecuador, expresidente de la Asamblea Constituyente que reconoció los derechos de la naturaleza en Ecuador y excandidato a la presidencia de la república, profesor universitario, conferenciante, autor de libros con algunos ejemplos de sus más contribuciones, de sus contribuciones inspiradoras y comunidad global y abuelo. Gabriela Camezón Cámara, escritora argentina, de los múltiples oficios que ejerció desde vender seguros de auto en la calle y de grabar páginas de diario hasta el periodismo cultural y la docencia en la escritura creativa. Actualmente es titular de la cátedra de laboratorio en la experimentación de artes de la escritura de la Universidad Nacional de las Artes. De sus varios activismos y militancias, la que ocupa hoy es la resistencia al capítulo semo, la lucha por la vida de todo lo viviente. Entre sus publicaciones, las novelas La Virgen Cabeza, Le Viste la Cara de Adiós, Romance de la Negra Rubia y Las Aventuras de la China Island. Su versión en inglés, The Adventures of China Island, estuvo en el shortlist de los International Broker Prize de 2020 y su versión en francés fue shortlisted para el free medicine en lengua extranjera 2021. Su obra ha sido traducida a unos idiomas. Realmente para mí es un placer presentar a este tan excelentísimo panel que, como ustedes saben, elegimos siempre a personas con una trayectoria ética y moral impecable y que son personas que han defendido arduamente los derechos humanos, derechos colectivos y derechos de la naturaleza. Así que sin más, les dejo a este panel y vamos a empezar con Gabriela Cabezón, que nos va a contar sobre los resultados de nuestra visita en estos últimos días. Bueno, buenos días a todos. Bueno, en agosto se cumple el décimo aniversario de la creación, del comienzo de la explotación, del comienzo de este desastre llamado tracking en Basta Muerta. Esto, en el comienzo y ahora mismo, se permitieron una serie de cosas que tenían que ver con que iba a disminuir mucho la pobreza, iba a disminuir la deuda extrema del país por ingreso de divisas y íbamos a tener autonomía energética. 10 años después, tenemos datos que indican que eso no solo no sucedió, sino que lo que pasó es todo lo contrario. Tenemos hoy en el país 40% de pobreza. Eso es más de 18 millones de personas. Estos son datos del INDEC. Tenemos 8% de indigencia, casi 4 millones de personas. Tenemos el 66% de infancias en la pobreza. Uno de cada tres niños es pobre. Estos son datos del 16 de febrero de este año. Tenemos 100% de inflación interanual. Tenemos 7% de desempleo, que es cierto, no es tanto, pero según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, el 50% de los empleados formales está en situación de pobreza. De los informales no tenemos datos, pero nos podemos imaginar que la pobreza ahí es aún mayor. Tenemos una deuda externa que representa el 80% del PDI y 20% de los hogares de este país están en situación de pobreza energética. Yo me tomo un segundo más para subrayar que estos discursos en noradistas que recorren Latinoamérica, de arriba a abajo, de norte a sur, de este a oeste, siempre son falsos. Nunca es la explotación de un recurso natural y de alineación con los intereses de las potencias globales lo que nos trae riqueza. El ser rico de Potosí que solo nos trae pobreza, enfermedad, mayor dependencia y mayor alineación colonial, que creo que es el camino en el que seguimos lamentablemente insertos. Muchas gracias. Vamos a escuchar al economista Alberto Acosta. Muy buenos días a todas, todos, todes. Para mí es una gran satisfacción el poder estar aquí presente en la Universidad de México y poder compartir algunas de mis impresiones sobre lo que hemos visto en esta corta visita a Bacamole. Tengo una amplia experiencia en temas petroleros, reconozco también que había leído bastante sobre lo que significa la explotación del crudo convencional y no convencional en esa región, pero me sorprendió. Me sorprendió de una forma impactante lo que se está viviendo ahí es de mucha gravedad, es un verdadero destrozo del territorio con profundas afectaciones a la comunidad. Me parece que nosotros debemos estar muy conscientes del gran destrozo que se está provocando en esa región. En ese sentido, ya lo señaló la compañera Gabriela, el mensaje del dorado, la ilusión que tenemos los pueblos de América Latina de encontrar la respuesta a nuestros problemas explotando a la madre tierra, se demuestra una vez más que es un fracaso, que es una mentira. A ratos creo que somos países pobres porque somos países ricos en recursos naturales y en lugar de confiar en nuestras capacidades humanas, confiamos en la generosidad de la naturaleza. Y eso en el caso de Argentina me sorprende mucho más que en el resto de países de América Latina, porque Argentina se ha considerado y ha sido asumida como uno de los países intelectualmente más prósperos y capaces de la región. Pero Argentina, como el resto de países de la región, es un país producto, país que vende soy, país que vende cereales, país que vende cárceles y ahora país petrolero. La pregunta que me hago yo para la Argentina y para el resto del mundo es ¿cuándo vamos a ser un país inteligente? ¿Cuándo vamos a respetar a la madre tierra? ¿Cuándo vamos a aprovechar nuestros recursos naturales? Lo que he visto en Baja Muerte es realmente desolador. El uso y el mal uso del agua es una de las características de pueblos indígenas y pueblos no indígenas a los cuales se les roba el agua. La contaminación del suelo y del aire es otra constante. Espacios de depósitos de los recursos que ya fueron mal utilizados sin control alguno, como lo que vimos allá en Plaza de Huincul. Creo que estas son algunas de las expresiones de una realidad sumamente compleja que tiene afectaciones tanto a la salud de los seres humanos como a la salud de los animales. En ese escenario, en ese escenario también vemos una suerte de creciente racismo ambiental, puesto que a las comunidades indígenas no solo se les niegue el agua, sino que les sigue obligando a vivir en los sitios y en los territorios más inópticos y más destrozados de esa región. Yo creo que debemos también tener en cuenta que lo grave y lo preocupante es que en muchos casos existen leyes suficientemente fuertes para tratar de controlar en algo lo que está sucediendo, pero no se cumple. Es un hecho evidente que el extractivismo viene acompañado de violencias, viene acompañado de corrupción, viene acompañado de autoritarismo. Violencias, violencias, corrupción y autoritarismo que no son una consecuencia de estas actividades, sino que son una condición necesaria, porque solo así se explica que se puede irrespetar tanto a la madre de tierra como a las propias comunidades. Y concluye, tenemos que asumir con mucha responsabilidad lo que significa el colapso climático. Hay organizaciones como la Agencia Internacional de la Energía, creada en 1974, con sede en París, que fue constituida para enfrentar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Que está conformada por los miembros de los países más desimportadores de crudo, que desde el año 2012 viene repitiendo un mensaje que no es asumido por nuestro gobierno, por nuestras sociedades. Las dos terceras partes de todos los combustibles fósiles deben quedarse en el subsuelo, de las reservas conocidas de todos los combustibles fósiles. Petróleo, carbón y gas deben quedarse en el subsuelo si no queremos que la temperatura del planeta se incremente en 1.5 grados. Si seguimos haciendo esto, seremos responsables de haber ahondado el colapso climático y la vida de mis nietos y de mis nietas. de los nietos y nietas de ustedes estarán riendo. Muchas gracias. Gracias, Alberto. A continuación escucharemos la presión de la escritora Claudia Aguado. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aprovecho para agradecer una vez más al canal y por recibirnos acá y lo que ha sido el recorrido tan amoroso, la restricción amorosa de las comunidades con quienes hemos compartido alegrías y tristezas en estos días. Estas políticas extractivistas cambian drásticamente los regímenes hidrológicos y alteran irrevertiblemente los medios de subsistencia de las comunidades. El extractivismo se promueve como motor de desarrollo al interior de un complejo tramado donde las políticas y resultados económicos son para unos pocos. La explotación petrolera es una explotación en torno al agua, en el cual el agua deja de ser un bien común, o más aún, un cuerpo de agua con derecho de existir y completar su ciclo, hacer el agua poder de esta civilización hidráulica que en el pasado y al parecer en el presente cayeron, caerán por el abuso del agua. Quien controla el agua, controla la vida de los habitantes. Este deterioro de la vida se puede representar en las enormes... La gente, las comunidades, medicina, deben pagar por el agua. Además de que las instituciones mismas de Neuquén recomiendan que no se consuma el agua. En la rueda imparable de la explotación y la privatización y el poder sobre el agua, está la presión sobre las capas creáticas a las que se les inyecta agua con químicos y arenas para provocar las explosiones del práctico. Una de las visitas que realizó este tribunal fue a lo que ha sido la chacra de Celestino, de la comunidad mapuche de Lop, de Caleu, en San Salvo, en el centro. Celestino nos contó que le robaron el río. Y los impactos que tuvo el desvío del río Neuquén para alimentar de agua a la empresa petrolera Tec Petrol por fin de piedra. ¿Saben ustedes reconocer el lecho en donde antes hubo un río? Si observan con atención, podrán ver la alteración del mundo circundante al río. Verán la desorientación de los animales, cómo se apagan las plantas que lo bordean y los fájaros que migran, las enfermedades de la población. En su chacra quedan en pie los tocones muertos de las 50 plantas brutales que tuvo producción. Han resecado los arroyos derivados del río Neuquén. Además, las petroleras acopian el agua residual contaminada para meterla luego en sumideros expuestos. Esta provincia petrolera tendría que calmar todo esto. Ocultan la existencia de un veneno invisible que circula en las napas debajo de la tierra donde se saca el agua para beber. El daño es inmenso. No hay fracking posible sin ese bestial consumo y contaminación del agua. Excepta una fracturación hidráulica que mezcla agua, arena y productos químicos que se inyectan en el subtuelo para extraer hidrocarburos que ya se sabe deberían dejar en el suelo. El fracking es el colapso del agua de origen de la vida que resulta en el colapso de ecosistemas como los que hemos observado. Además de los basureros y el desastre que dejan al irse las mineras. Y puede resultar de continuar con estas prácticas el anuncio del fin de esta solicitación hidráulica. Gracias. Mi nombre es Claudia. A continuación vamos a escuchar las apreciaciones de Luzbelis, Natalia Morales. Hola a todos y todas. Los días... Estos días en esta región, yo desde mi mismo sur, he visto y he notado y sobre todo he percibido los cambios que ha generado el fracking en una región a la que ellos asumen como propia y ellos se refiero a los pozos. Los pozos siendo dueños de un territorio que para ellos mismos parece no tiene otro habitante que la fractura, la invención y el abandono. Nos hemos encontrado con una realidad verdaderamente abrumante. Hemos visto a niños jugar sobre pozos como si esa fuera toda su realidad y como si esos pozos fueran lo que ellos han conocido durante toda su vida. Los hacen amigos y hermanos. Corretean y juegan encima y sobre ellos. Y su discurso, su juego, también alejados de la misma realidad, van en torno a los pozos, el fracking y una vaca que hace tiempo se murió. La sismicidad, creo yo, viniendo desde un territorio en donde la tierra nos quiere eliminar todos los días, Colombia, una formación en la Mesa de los Santos, ha sido habitual, ha sido para nosotros una realidad a la que nos acostumbramos, porque cuando se estableció por primera vez alguien ahí, sabía que eso podía pasar. Ahora, aquí es abrumante ver que esa realidad está desde hace 10 años que va a cumplir en agosto. Una realidad que tiembla, que destruye, que interioriza y que también desplaza a la gente que es de ahí, que los obliga a construir sus casas casi que en sueños, porque en realidad no se puede, porque se acostumbran a las grietas, porque se acostumbran a la inseguridad que una seguridad energética les iba a brindar, porque se acostumbran también a que sus casas tienen que ser construidas en sus sueños, en las noches, y esos sueños se derrumban cuando un temblor los hace correr para horno de su casa. También la comunidad se ha tenido que malacostumbrar a no convivir ahora con animales que para ellos son insignias, que son símbolos, que los hacen y los pertenecen y que también están pintados en toda su identidad. Que hoy ya no están, que no se sabe si se extinguieron porque los sismos mal habidos los estiparon en sus madrigueras, que ya no están porque con el cambio del río y ese cambio también cambió su propia vida, sus desplazamientos, las relaciones que todos tenemos y que todas tenemos con los territorios, con los que habitamos. Los animales que hoy la industria petrolera nos ha hecho pensar que ya no están porque no les conviene, pero nunca nos han hecho pensar en realidad, y más bien nos cuestionan cuando decimos que son ellos los que todos los días se están robando en los territorios. Que tiemble en una región en la que antes no lo hacía o no, al menos con tanta frecuencia, es algo que nos debe alarmar y no debemos normalizar. No debemos naturalizar porque definitivamente es inducido, porque así mismo no es todo el transcurso de lo que hoy llamamos planeta Tierra, porque tal vez nos quieren acostumbrar a que un día simplemente nuestras casas, nuestras vidas y nuestra salud mental y emocional también debe temblar, también debemos transitar con eso, pero la realidad es que no, la realidad es que ver a madres, a niños, hermanos y abuelos salir todos los días de su casa, no tener la seguridad ni siquiera que te brinda tu propio hogar, es algo a lo que todos debemos llamar a la atención, es algo a lo que no debemos acostumbrar. Es algo que debemos reclamar, que no debemos permitir que una vaca nos estropee todos los días, porque así nos brinda una seguridad energética que en definitiva las comunidades no tienen, porque viven bajo el margen de la pobreza, porque también son marginados, porque también son perseguidos y son desplazados, y su vida todos los días ha cambiado y no camina, porque los animales muertos no lo hacen, porque la tierra, el polvo y la avaricia nos quitan quienes en realidad somos todos los días, los esconde bajo una gran tuna de arena, que creemos que es de aquí, pero que en realidad no es, que trajo una bolqueta, que trajo un camión, que trajo un carro desde más lejos, desde otra provincia, desde otro río, desde otras vidas. Nuestra propia no es así, nuestra propia no temblaba todos los días, nuestra propia vida debe ser nuestra y no debe ser de los petroleros, ni de las petroleras, ni de Fráquil, ni de un camión, ni de la vida que se transita y que al parecer se transforma. Nuestra vida, nuestro propio temblor, nuestra propia naturalidad y nuestros propios animales, nuestros propios animales deben prevalecer y no se van a derrumbar, ni siquiera cuando nosotros estemos. Muchas gracias. Y a continuación vamos a escuchar a Patricia Gualinga, dicho de pronóstico de Sarayama. Buenos días. Cuando llegué acá a Argentina, la primera noticia que recibí es que en Mendoza habían decidido desconocer como pueblos originarios de Argentina a los hermanos mauros. Y cuando fui para Vaca Muerta, escuché que siempre se les ha negado ser pueblos originarios. Eso podría ser una gran vergüenza. Llevamos más de 530 años de que llegó la conquista y que se apropiaron de territorios de América, desconociéndonos como pueblos originarios. La ley y el derecho internacional nos lo han reconocido. Y aunque no les guste, somos pueblos preexistentes mucho antes de la colonia. Tanto los mapuches como nosotros, los pueblos indígenas que estamos en la masa. Pueblos originarios que no lo pueden negar con una ley, que no lo pueden tapar con un dedo y que no lo pueden seguir insistiendo en estar. Cuando fui a Vaca Muerta, una de las primeras cosas que me impactó es que encontré a tres mujeres y me dijeron, todas somos vivas. Nuestros esposos han fallecido de cáncer. Las personas están contaminadas, enfermas, con alto índice de cáncer, con una situación de salud que es terrible. Les han contaminado aquellos espacios hermosos, aquellos parajes donde se daban viñedos, donde había árboles frutales. Están contaminados. Contaminados por el mal llamado desarrollo petrolero y con justificación económica por encima de la vida. Contaminados hasta que nieguen la existencia de los pueblos mapuches. Todo esto lo han realizado en el marco de una situación inconsciente. Es muy típico de los gobiernos, y Argentina no se escapa de eso, de que nieguen la consulta libre de premio informada, pero sobre todo el consentimiento de los pueblos indígenas, diciendo que no es vinculante. Siempre hemos distrepado con este punto porque ya las cortes internacionales han fallado a nosotros. Y han dicho que la consulta es vinculante, sino no tiene espíritu la consulta. De que vengan a preguntar y digan, bueno, nosotros entramos así, a ustedes no les gustan. Y en ese asunto, aquellos pueblos nunca fueron consultados. Solo han recibido violencia, enfermedades, malformaciones de sus hijos, malformaciones de los animales, cáncer, metales pesados en sus cuerpos. Esa es la realidad. Como les dije anteriormente, con justificaciones económicas, sacrificamos a los pueblos originarios con una justificación económica nacional. Esa es la situación de los Mapuche. También escuché que decían, que decían, donde hay un pozo petrolero, aparece un Mapuche. Yo me pongo a pensar, donde hay recursos naturales, estamos los pueblos indígenas. Porque paradójicamente, da la sensación que nosotros, los recursos naturales, nos escogieron a los pueblos indígenas para ser sus guardianes. Lo mismo ocurre en la Amazonía. No es que donde hay un pozo petrolero, aparece un indígena, hay una reserva minera, aparece un indígena. Donde está un indígena, están los recursos. Y eso habría que pensarlo muy bien. Nosotros nos hemos convertido en guardianes de la vida, no de la muerte. En guardianes de que haya un ecosistema que pueda estar equilibrado. En voceros de la denuncia, aunque somos gente en primera línea, aunque sufrimos las consecuencias como lo está sufriendo el pueblo Mapuche, los pueblos indígenas, siempre somos los que vamos a estar en primera línea, defendiendo aquellos recursos, defendiendo la destrucción. Y no solamente para los pueblos Mapuches o para los pueblos indígenas, sino para todas las generaciones venideras. Muchas veces se conmiseran diciendo que es una lucha aislada de los pueblos indígenas, y no lo es. La lucha que hacen los pueblos indígenas, que hace el pueblo Mapuche, es una lucha para la sociedad. Es una lucha para la vida. Si en la lucha de ellos, peor desastre hubiéramos visto. Porque ya hemos visto suficiente todo lo que ha pasado allá. Y es un desastre ambiental, social, inimaginable. Inimaginable es porque puedes ver todo el impacto en primera línea. Y no se lo puedo negar, está muy cerca de acá. El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. No a nombre del desarrollo puede sacrificar vidas humanas. Ya que este caso podría ir trascendiendo si no se toman las medidas necesarias. Pero no solo el pueblo Mapuche estaba afectado allá en Vaca Muerta. Habían los llamados vecinos, que no tenían agua, que igual estaban contaminados y que no eran Mapuches. Ellos también están siendo afectados. O sea, la afectación no solo es en los pueblos indígenas. Yo invito a que ya no sigamos negando la existencia Mapuche en territorio argentino. Y que nos pongamos a pensar que son pueblos que están antes de la colonia. Preexistentes. Y que así no les guste, acá vamos a estar. En territorios Mapuches, en territorios amazónicos, y si la ley no nos permite, nos autodeterminamos como tal y vamos a continuar. Muchas gracias. Gracias. A continuación vamos a escuchar a Rafael Colombo de la Asociación Argentina de Abogados de Militaristas. Y solamente para decirles que hemos tenido una invitación del gobernador que es de las 12 de la mañana. entonces van a ser parte de los jueces para esta reunión porque como parte obviamente de nuestro tribunal queremos luchar a todas las partes para entender lo que está sucediendo en esta situación. Hemos entendido y hemos escuchado una muy cruda realidad de parte de las organizaciones y queremos definitivamente saber cuál es la postura del gobierno sobre esta situación y sobre cómo puede pararse este gran desastre ambiental que es lo que vamos a necesitar al gobernador. Entonces le doy la palabra a Rafael Colombo. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Durante los últimos días tuvimos oportunidad de recordar diversos discritos de localidades y recolectar informes, documentos pero fundamentalmente testimonios de comunidades que luchan y resisten contra este megaproyecto que se ha denominado como Barra Muerta. Estuvimos en Plaza de Bincul, estuvimos en Salazar Bonito, estuvimos en Añelo, estuvimos en contacto con comunidades indígenas, con vecinos que nos han abierto las puertas de sus casas, que nos han recibido con mucha calidez, con mucha generosidad y por eso en el nombre de este tribunal quiero expresar nuestro profundo agradecimiento. Durante la tarde de hoy vamos a estar recorriendo el Parque Industrial de Nauquén donde vamos a continuar recolectando evidencia en torno a uno de los aspectos más controversiales del fracking en Baca Muerta que son particularmente el negocio millonario de los basurales petroleros. Esto es lo que nosotros hemos denominado como el lado B de Baca Muerta pero que tiene muchos años de historia y que ha sido oportunamente denunciado por organizaciones de la provincia de Nauquén desde la Asamblea por los Derechos Humanos la Confederación Baca Muerta y el Observatorio Petrolero Sur. Decimos que es el lado B de Baca Muerta porque desnuda una serie de maniobras de usurpación y de contaminación de tierras públicas de zonas liberadas y de simulación de tratamiento de residuos petroleros. Nosotros decimos que si fuera un cuento sería un cuento de terror. Las empresas como Comarsa y muchísimas otras reciben millonarias sumas por el tratamiento de residuos que nunca tratan. Luego consiguen que el Estado les sea tierras fiscales para terminar disponiendo ilegalmente de los residuos peligrosos. Construyen piletas para copiarlos pero no los tratan. Luego consiguen más tierras fiscales para ampliar y comienzan nuevamente. Nadie los trole. Estamos hablando de los basurales petroleros como piscinas de la muerte, como vertederos de desechos peligrosos, plantas de tratamiento también son un depósito monumental de basura que producen las corporaciones petroleras. Lo llaman la revolución petrolera pero no es más que una pesadilla repleta de basura tóxica. La cantidad de desechos peligrosos acumuladas por lo menos en la empresa Comarsa equivale a 500 piletas olímpicas. ¿En qué consiste el negocio? A las empresas les pagan millones por tratar recibos. Las plantas donde se depositan son tratados fiscales cedidos por el Estado. A finales de medio de 2020 desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas pero también con estas organizaciones que mencionaba anteriormente que vienen trabajando hace muchísimos años denunciando el gran negociado millonario de los basura de petroleros presentamos una denuncia penal que actualmente es objeto de una investigación en curso por parte de la Fiscalía de Delitos Ambientales de Neuquén que denuncia incluyendo mapas datos fotos imágenes satelitales y detalles de las fraudulentas maniobras como el resultado de una exhaustiva investigación que hicimos en conjunto con estas organizaciones denunciamos particularmente la empresa Comarsa compañía de saneamiento y recuperación de material que tiene dos plantas una en el parque industrial de Neuquén y otra en Reñelo denunciamos también a las principales corporaciones petroleras que son las que producen estos residuos en primer lugar particularmente YPF Pan American Energy Shell Chevron Petrol y muchísimas otras y también denunciamos a los funcionarios públicos que son los principales responsables por no haber hecho absolutamente nada en los últimos años y permitir a esas empresas actúen sin ningún control y con absoluta impunidad Hay algo de hecho que caracteriza los delitos ambientales es que son delitos de los poderes Delitos que involucran a sujetos que poseen una enorme capacidad de organización persistencia social en el tiempo blindaje mediático y por supuesto capacidad para procurar sin impunidad Y al mismo tiempo también como estamos hablando de los pasivos ambientales la contaminación que está dejando actualmente el basurero tóxico del Comarsa de la planta que recolecta residuos contaminantes provenientes del fracking requerirá sin dudarlo de un plan de limpieza a largo plazo La experiencia de la empresa Comarsa con muchísimas otras muestra que el impacto ambiental de los basureros tóxicos en la Patagonia requiere tecas de limpieza para remediar los daños por la contaminación y la mala gestión de los residuos provenientes de la explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta Solo para tirar algunas estadísticas que son la punta del iceberg entre 2016 y 2019 hubo un aumento del 83% en el volumen de desechosorios que en su mayoría provienen de los pozos de perforación no convencional Solo en el Parque Industrial Neuquén hasta el año 2020 había 400.000 metros cúbicos de basura petrolera acumulada a cielo abierto Esto equivale a 720.000 toneladas de residuos peligrosos petroleros Las empresas al mismo tiempo como decía son también responsables por el principio de responsabilidad de la cuna de la tumba En nuestra denuncia y en muchas otras denuncias presentadas las empresas petroleras realizan la explotación de gas y petróleo en Vaca Muerta son también responsables de estos pasivos ambientales Ellas son las principales corporaciones que deberían hacerse cargo de toda la vida de los residuos peligrosos que generan y que nadie puede tratar y que nadie controla Decía entonces que empresas como Comarsa y otras reciban en sus plantas de tratamiento los residuos producidos por corporaciones que ya he mencionado y que son depositados y acumulados en gigantescos piletones a cielo abierto Sin perjuicio de todo esto actualmente la investigación penal que estamos llevando a cabo está yendo a fondo contra los responsables contra los funcionarios públicos contra los gerentes directores administradores y exhortamos a las autoridades federales provinciales y municipales a detener ya mismo esta práctica que expone abiertamente el lado B de Vaca Muerta a partir insisto de la acumulación indiscriminada sin control de basura petrolera que es producto de práctica para finalizar de lo que se trata como hemos afirmado el cultural del sur es de iniciar una transición justa y democrática que desmonte las relaciones neocoloniales y neoliberales entre el norte y el sur global para alojarnos del sistema económico liberal en una dirección que sustente la vida combine la justicia social con la justicia ambiental en lugar de ponerlas a competir entre sí que reúna valores igualitarios y democráticos con una política social holística y resiliente y restablezca un equilibrio ecológico necesario para un planeta sano pero para esto necesitamos más imaginación política y más visiones utópicas de otra sociedad social justa y respetuosa tanto de la libertad y 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 la libertad La población no sabe mucho que estamos rodeados por estas empresas. Creo que en el año 2017 hubo un incendio de una planta que tenía unos litóricos líquidos, que fue para un aluno primero de enero, que nosotros creemos que fue... La empresa que se llamaba, y creo que nos está trabajando. Después hubo una empresa que tenía residuos de mantas, Real World, la corrieron para otro lado, pero yo supongo que hay una nube negra que sale todos los días del medio del campo, que es nuestra empresa. Y bueno, también hemos tenido el año pasado, hubo una expansión de una petinería que por ahí no está tan vinculada a la ambiental, pero sí a lo laboral de los empleados. Así que bueno, preguntarles eso, ¿cómo habían visto la empresa Unipul? Agradecerles a este pueblo, y nada, siempre la inquietud de tener ese pueblo de una actividad puramente petrolería, que nacieron con el petróleo, la empresa Unipul se descubrió el petróleo de la gente hace 104 años, de toda la comunidad argentina, y cómo salimos de esto, ¿no? Cómo se sale, cómo se sigue, y eso, contarnos qué vieron el plazo, y el pueblo, nada más, gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, estuvimos en el país, estuvimos en el país, estuvimos en el país, vimos precisamente todo esto que vos nos estás contando, que le damos mucha información, accedimos a documentos, cuando nos acompañó la cooperación Macuche, y es la cooperación del Sur. Vimos por un lado el penuelo de las maturas de petroleros, nuevamente expresándose, más allá de lo que estábamos denunciando en la cooperación de las comandas, porque los hospitales petroleros existen, y estamos tratando de renovar información acerca de los lugares en los que están alcanzados, al mismo tiempo tenemos información bastante fidelina, de que hay muchísimos actores políticos de máximo nivel, de la provincia de Nautel, de la Unión Nacional, que son los principales involucrados en este tipo de negocios. Estamos hablando de senadores, senadoras, autoridades históricas del movimiento popular latino, que explícitamente tienen conflictos de intereses en relación a estos asuntos. Después también revela la tesis de dos ruineses de que el extrativismo va a la mano de la corrupción, que la corrupción va a la mano de el extrativismo. Al mismo tiempo también nos asombró mucho estar en el lugar donde explotó la refinería, y donde unieron tres trabajadores. Nos desilusó muchísimo la situación, vimos el altar, donde estaban recordando sus compañeros trabajadores fallecidos, y también creo que nos deben interpelar, no, mejor dicho, creo que deben interpelar profundamente a los sindicatos de trabajadores y trabajadores, ¿no? Porque si hay algo que también observamos en Bacamuerta, es el enorme nivel de inseguridad laboral que existe. Y creo que los sindicatos de trabajadores y trabajadoras deberían sentirse fuertemente interpelados a tomar cartas más serias del asunto y defender claramente a los trabajadores y trabajadoras, y particularmente en este caso acompañar a las familias de las víctimas, el proceso judicial que termina la responsabilidad de las empresas y de los funcionarios públicos, provinciales, pero también nacionales, que omitieron delineadamente todos los problemas necesarios y que fueron en función de posibilidad para que esa explosión no le diera. Así que, en caso de un tweet, pudimos ver eso, ¿no? Pudimos recorrer en sitio con toda la delegación, pudimos observar todo lo que está ocurriendo particularmente en ese parque industrial, y bueno, nuevamente, vemos un patrón, un patrón que se repite y forma parte de estos gravísimos impactos económicos, humanos, sociales, ambientales y energéticos de Bacamuerta y el tracking. Creo que una de las situaciones actuales es la comunicación. ¿Es que hay un patrón? ¿Sí? ¿Es que hay un patrón? No, no puedo hablar, para que no se puede entrar. ¿Se acercó? ¿Se acuerdan de acordar del primer basural que vimos y que estaban abandonados? E-T. E-T. Yo puedo transmitirles tal vez la expresión para quienes recomiendo que vayan porque es que el basural abandonado una vez que las mineras ni las mineras se hacen cargo de estos basurares y quedan en estado de abandono generalmente, discúlpenme yo digo, pistopías, imagino futuro no tengo nada que imaginar lo que está ahí y estos pequeños lotes de abandono donde nadie se hace cargo pero no solamente los son lo impresionante es que están abiertos cualquiera puede acceder hay piletas así abiertos llenos de sustancias presumiblemente en gran medida petróleo y otras superlínicas, arena y agua la composición que se utiliza para la extracción y estas siglas de abandono son sumamente peligrosas puede pasar un turista puede parar puede bajar puede bajar pueden caer dentro de estas cosas y no hay absolutamente ningún resguardo ninguna seguridad según nos han explicado la conveniencia de dejarlos así es económico ¿no? es decir es más rentable para las petroleras dejarlos intentado porque ya han parado en el recuerdo de seguridad al Estado al gobierno y por lo tanto es mejor abandonarlos y el Estado tampoco quiere gastar ese dinero por lo tanto los ha dejado abandonarlos y vuelvo a repetir es un abandono a puertas abiertas donde cualquiera puede circular no hay absolutamente ninguna seguridad yo creo que esto expuesto debidamente ante el mundo es el fracaso es una imagen del fracaso de los proyectos de desarrollo para esta humanidad yo quisiera agregar una cuestión que recién todavía hablamos de islas y se le estamos poniendo mucha énfasis al carácter local y a los afectados que están en primera línea pero esto nos afecta a todos estos humederos no son islas se filtran a las nampas resuman cosas venenosas en el aire envenenan la tierra la tierra acá nomás hay basureros esto es el alto valle de donde se realiza la producción de frutales más importante del país creo esto nos afecta a todos y me parece que es muy importante saber eso a veces la gente de la comunidad nos decían gracias por ayudarnos no amigo estamos ayudando estamos peleando juntos y es muy importante saber que esto nos afecta a todos a los que están acá primero pero nos metemos a Buenos Aires y le damos las manzanas riquísimas del alto valle a los niños a nosotros mismos también no hay nadie que esté afuera es una pelea juntos somos camaradas no hay nadie no hay nadie quieres conocer a los que estar aquí no hay nadie te alcanzamos el micrófono no hay nadie no hay nadie la pregunta es cuál es quizás está más claro eso y un poco claro si no sepa dónde va a ser publicado cuáles son las oportunidades de siempre estamos tratando de agarrarnos de algo de más facilidad no solo para disabilizar sino también para dar cuenta de que todas estas características se implican a la persona en distintos territorios y de aquello que vemos como caso es una insistencia de la nacionalidad la pregunta es dónde se va a publicar o en la serie de difusión si lo sabe en el tema o en el tema de hacerle nos pareció muy importante sobre todo es por el nacionalidad es por el nacionalidad donde está todo lo que pasa acá en algún momento termina haciendo eco afuera y vuelve como no es que son territorios son territorios en sacrificio y han sido elegidos para el sino que finalmente todo termina estando fijado en lo que se tiene aquí que es el trabajo del tribunal tiene dos partes la primera consiste precisamente en esta disciplina en situ el relevamiento la recopilación de información de documentos finalmente de los testimonios tenemos muchos registros audiovisuales al mismo tiempo tenemos también muchísimos conocientes que se viene produciendo la provincia enriqueña y la provincia en los asesinos de Batanguarta por parte de organizaciones que tienen muchas años de historia trabajando acerca de los impactos de este megaproyecto y en esa recopilación decía que va a haber un primer momento ligado a la redacción de un informe preliminar donde volquemos en negro sobre blanco las principales conclusiones y al mismo tiempo también recomendaciones que llevamos a hacer las autoridades públicas y en relación a todos los que pudimos renovar los últimos días creo que también es un relevamiento que temporalmente es muy dinámico que va hacia atrás en función de cómo se está trabajando y también al mismo tiempo más adelante en el sentido de que ese informe va a ser puesto a disposición de las autoridades públicas en todos sus niveles municipales policiales federales y con posterioridad en el segundo momento va a consistir en más o menos en el revisto del tribunal en un tribunal ético que se trae a la mejor tradición de los tribunales éticos internacionales que los tribunales contra los que tienen la guerra de UNAM el tribunal Russell Eilstein el tribunal impulsado por Jean-Paul Sartre los tribunales también incluso de derechos humanos que no tienen consecuencias civiles y penales y que trataban de ser como la declarativa de la sociedad civil en la un de la justicia o sea el tribunal internacional del punto de vista ético como tribunal de los pueblos se funda en esta tradición importante de la sociedad civil que ante la falta de respuesta por parte de las instituciones formales busca instancias de carácter informal como estas con un fuerte respaldo ético-julídico para hacer sentir su voz en términos de la delegación para tener justicia de las sociedades con el particular en el caso de la comodidad delito después nuevamente va a ser por pedipos inventatoriales pero también el de poder judicial de la nación que es también una de las principales responsables de todo este problema no nos tenemos que olvidar de que la responsabilidad no solamente va en cabeza de las corporaciones petroleras o de las instituciones artísticas de servicios o de los gobiernos provinciales y municipales y federales sino que también el poder provincial y federal que no está haciendo absolutamente nada o está haciendo realmente muy poco para responder a las sociedades civiles organizadas y son de las instituciones judicializadas por canales formales entonces por eso nuevamente vamos a tratar de llevarlo a la justicia del delito como un ejemplo de lo que hemos podido revelar en los últimos días seguir insistiendo seguir trabajando no es un proceso que empiece y que termina no es un proceso dinámico que va a continuar nosotros asumimos un compromiso con todas las comunidades y organizaciones de continuar trabajando de manera conjunta no solamente en relación al primer proyecto de la Comunidad sino en relación a la matriz de la matriz que se impone todos estos modelos de desarrollo que se imponen que se impone a sangre y fuego contra las comunidades y que retarda procesos de transición energética justa y popular a nivel internacional tiene una repercusión se van uniendo los distintos periodistas que están disponibles para la comunidad internacional los periodistas están todos publicados los periodistas de trabajo sobre todo en la calle al principio están a disposición en la página web del primer año internacional de la dirección de la autoridad y también es parte del trabajo de la alianza global por los derechos de la autoridad esos veredictos en muchas otras ocasiones han sido referenciados por parte de sentencias formales han sido citados a eso pasa mucho en el campo jurídico a veces donde se recurren las fuentes de carácter menos formal por ejemplo se recurren a la cita de que se denomina como softlock que son resoluciones en forma vinculante son normas jurídicas que no son vinculantes que no son vinculantes que no son vinculantes que no son vinculantes por parlamentos habitualmente hay muchísimas fuentes de las que se puede nutrir una sentencia o un juez y muchas sentencias del tribunal internacional de la dirección de la empresa forman parte de los fundamentos de muchas otras sentencias del campo de la justicia a nivel de la justicia así que sí el tribunal tiene una enorme influencia no solamente por su historia y su reconocida trayectoria sino también por la reconocida trayectoria de las personas que lo entero son personas que no necesariamente provienen de un campo jurídico pero que provienen de otros trayectores y experiencias que necesariamente nutren la riqueza en la perspectiva que tienen que tener una justicia más cercana a las necesidades efectivas de las sociedades y la comunidad y la universidad de la universidad Gracias por su posición tan clara, un interés que sea un debate que es por mí. Escuchamos sobre los basureros petroleros en el año de Chile. Son doctorados en antropología y estamos visitando a una comunidad de otras provincias. Escuchamos sobre los dos en el Chubut, que también están afectados por un basurero, en este caso un municipal, o que todos los residuos policiales. Pero la situación también se ve muy crítica en torno a la escasez de agua, que ya actualmente está siendo abastecedor. Entonces, así como eso, también me he ido informando de otras series de conflictos. Allá donde hay comunidades, pareciera que están los conflictos y el domingo culturales en Chile, con las forestales, la misma minería, la segunda agricultura, etc. Entonces, bueno, nada más quería aprovechar de mencionar eso, porque me imagino que a lo que esto es sustentablemente la provincia, pero pensando en lo que decía recién, de las proyecciones futuras para el de Montenegro y lo que puede dar a ser un ejemplo en la situación del pueblo Mancucho en otras provincias, y al otro lado de la cordillera también. Y ahí también, que fue a la mente de la situación del Marca y un lado, entonces tuvo el problema que tiene la relación con el Dio Chubut, y la situación de Machi y el Tama también. Que se ha sido atribuado del pueblo Mancucho y el Tama en otras provincias. Todas estas situaciones, ya por irregularidades bien grandes, en el caso de los Nahu al Pan, ya existe un fallo que determina el cierre de ese vertedero, y sin embargo siguen a mí. Y lo que uno ve son estas de esta revelación, de postergar esto en el tiempo, lo mismo pasa con la empresa, con Machi, etc. Que está la de postergar, y siempre hay una cuestión de cómo van los procesos avanzando. Me permito comentar, porque también lo que uno vaya, están haciendo como hiciste las proyecciones internacionales de todo el país. Sí, bueno, eso quería más o menos decir, pero es algo más de comunicación. Muchas gracias. Martín, gracias por mi comentario. Y yo tengo para decir que hay algo que es propio del orden colonial, que es un orden que nuestros estados-nación nunca rompieron, más bien al que alivieron, y lamentablemente alivieron con entusiasmo, y es el sacrificio de regiones enteras y de los pueblos originarios. O sea, nuestros estados-nación se construyeron sobre ese genocidio, digamos, hay una parte que le toca a España, ya lo daremos que pida perdón, y mucho mejor que devuelvan el oro, que no pida perdón, se le están perdonando el culo, lo saquemos del oro, pero hay algo que yo creo que es todavía más grave, porque sigue vigente, que es que nuestros estados-nación, y esto pasa en toda Latinoamérica, consideran que los pueblos originarios son sacrificables, y no sacrifican, de hecho. Y esto está sucediendo en todas las regiones, con todos los pueblos, por lo menos en la Argentina, que es hasta donde a mí me ha sido dado ver. De hecho, Argentina es el país campeón de los derechos humanos, bueno, parece que los derechos humanos son para determinar a la gente, en general ya muerta, por cuyo derecho ya se puede hacer poco, por la gente viva. No hay política estatal de derechos humanos, hay políticas de organizaciones que resisten, hay políticas de organizaciones que reclaman, pero no por las mayorías y por los pueblos originarios, nada. Martín, hace poco tiempo estuvimos en las salinas grandes y en la laguna de Bollotayor, en Cujuy, y bueno, ahí tenemos el famoso plámbulo del litio, perdónenme que me coma un poco de la fecha petrolera, pero el extractivismo es igual, y hace el mismo modelo en todas partes. Y bueno, es otra cosa a la cual tendremos que estar muy atentos, porque la presión sobre el diámbulo sur de Argentina, declarado ya de una forma candidosa, por el Comando Sur, por Laura Rizzo, que en realidad se me disputa también por China, con China, pero bueno, nosotros estamos en medio del juego. Y bueno, entonces es de vital importancia, por supuesto, que no son las esquemas en este sentido, estos pueblos que podemos, son así denominados como el triángulo blanco, el triángulo blanco, el triángulo blanco sur, y no dejarnos, no vamos a pensar en nuestras geometrías neocoloniales, sino realmente unirnos y estar informados de lo que está pasando en distintos lugares de nuestra, ya mal llamada también zona del sacrificio, que no lo llega más. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por asistir, por recuperarse, porque aquí hay esta instancia de diálogo, podemos seguir conversando, levantamos el campamento, agradecerle particularmente a la Universidad Nacional de Tomago, por hacernos el espacio, agradecerle particularmente a la Asamblea por los delitos humanos de los genos, a la Universidad Nacional de Tomago, 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 y a todos y todas por el parque celestial. Muchísimas gracias. 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 Gracias.